y hola que tal gente de youtube bienvenidos al canal Vortex 0175 nuevamente con un video de Gears 5 para comentar sobre la sorpresa que nos tiene The Coalition por el aniversario de Gears 5 y es nada más y nada menos que un impulso mejorado y aparte gratuito es decir ellos nos van a dar impulso bueno de hecho ya me dieron el hoy jueves 10 de septiembre ahorita que entré al mediodía me dieron impulso entonces hay impulso gratuito y es mejorado aquí como pueden ver yo tengo mi pantalla dividida porque estoy subiendo el perfil de el buen amigo y patrocinador del canal The Big Boss Guru para nosotros dos aprovechar lo que es la experiencia miren ahí está mi perfil es este el primero yo ya tengo todos mis personajes nivel 18 y usamos a Dale para que le cuente el tiempo en escape nada más y en el Big Boss tenemos a Marcus para tratar de subírselo a nivel 18 ya le subí al Clayton a nivel 18 bien entonces vamos a darle para que ustedes vean cómo funciona vamos entonces a recordar un poco disculpen si le bajo el volumen o si hubo un corte porque me cayó un ruidajo acá y pues tuve que callarme y recortar verdad entonces vamos a recuperar un poco en que consiste esto nada más consiste en ir y matar a una sanguijuela obtener la insignia de primera sangre pausar el juego pulsar reiniciar acto y seguidamente volvemos a pausar el juego y le damos reiniciar a la sala pero esto es cuando la pantalla se puso oscura totalmente bien entonces vamos a ver ahí van a ver cuánto se llevan los dos porque beneficia a los dos claro que el que saca la insignia de primera sangre se lleva más experiencia y ustedes pueden obtener más experiencia si llevan un aliado gear en nivel más alto aquí el Big Boss y yo somos nivel 6 o 7 creo no recuerdo ahorita lo checamos pero entonces vamos a ver y aquí van a ver yo les recomiendo que se pongan aquí nada más a esperar la sanguijuela y la patean en cuanto se les pone aquí bien entonces vamos a esperarla miren ahí viene la pateamos primera sangre pausamos el juego reiniciar acto volvemos a pausar y regresar a la sala cuando la pantalla está oscura y entonces van a ver cuánto nos está dando ahorita por el 500% que da por el aniversario de Gears muy bien vamos a ver entonces los resultados de ambos vamos a darle a omitir para hablar rápidamente y lo vamos a hacer una vez más nada más para que ustedes vean cuánto sube el personaje porque sirve un poco para el personaje este truco realmente y entonces aquí está el mío Vortex aquí está miren por aliados somos nivel 7 de aliados y ahí ven 12% más eso nos da un total de 220 de XP más esa no se multiplica nada más se agrega al final pero pues algo es algo es nada verdad peor es nada y aquí está el impulso mejorado de 500% ahí podemos ver que obtenemos 9150 más los 1800 creo que te da por matar esa cosa y el segundo perfil o el segundo control aquí yo lo estoy controlando y aquí vieron que el Marcus obtiene 2056 de experiencia vamos a hacerlo otra vez para que ustedes vean cuánto sube de nivel de personaje y pues aquí está el impulso lo que obtiene el segundo perfil sin obtener la insignia el que no tiene nada miren 5400 de a gratis más los 1000 que te da por o que obtienes por simplemente entonces sería un total de 6400 de experiencia por estar ahí nada más parado bien entonces vamos a hacerlo otra vez rápidamente lo único que hacemos es quitar y volver a empezar aquí pues les quiero mencionar que este truco es para pues para gente que no le gusta pedir ayuda a nadie como a mí aquí yo subo ahorita con el impulso que hay pues podría subir de otras maneras no sé jugando horda o pasando los escapes fáciles como el reloj pero no yo siento que aún esto es más rápido aunque también pasarlas con menos rápidas como la del reloj ayudan además de que ahí subirías más tu nivel de personaje y entonces el truco de los refuerzos ese también es para gente que juega sola bueno no de los refuerzos puede ser en cualquier mapa ya saben nada más decir de tratar de llegar al cuarto seguro morir y reintentar así hasta que te canses o te aburras ahorita por el multiplicador de experiencias sería mucha la experiencia y subirías muy rápido tus personajes aquí nada más va a ser para que vean cuánto obtiene de experiencia de personaje el segundo perfil obtienen lo mismo de experiencia de personaje tanto el que obtiene la insignia como el que no la obtiene bien entonces vamos a realizar otra vez el truco de la sanguijuela o de la insignia de primera sangre esta también se puede hacer en el mapa de combates letales con la dificultad maestro porque no tiene el mutador de Iron Man entonces pueden hacerlo en la colmena que ustedes quieran pero deshabilitando el modificador de Iron Man bien aquí vamos de nuevo aquí donde mismo de que yo les sugiero y entonces vamos a patear la sanguijuela ahorita sale se me olvidó que no sirve el gatillo de este control la matamos primera sangre pausamos reiniciar acto volvemos a pausar y regresar a la sala cuando la pantalla esté totalmente oscura y ahí está entonces ahorita vamos a ver ya cuánto sacamos de experiencia y ya una vez hecho esto vamos a mostrar cómo o cuáles son nuestros regalos bueno nada más es uno más es un set de aniversario ahorita van a ver ahorita voy a entrar al perfil de Big Boss para que vean cómo lo reclaman y pues el impulso el impulso también te llega automáticamente muy bien entonces ya saben que una disculpa sincera por los ruidos de fondo que se escuchan y aquí estamos otra vez miren aquí está mi perfil y obtuve lo mismo de 1150 y pues esto simplemente lo mismo donde esa no se multiplica sino que bien estuviera ahí serían 2400 y entonces vamos a lo siguiente y bien aquí está ya vieron tenía 2000 de puntos y ahora tengo 2300 suben 300 puntos realmente es bueno así suben de poco a poco los personajes si le hacen mucho tiempo esto pues rápidamente llegan a nivel 300 y ahí está miren la misma experiencia efectivamente la misma parece que lo quité en el mismo segundo ¿verdad? bien entonces vamos a ver en el perfil de Big Boss lo demás que dieron porque en mi perfil yo ya lo reclamé muy bien entonces los veo cuando haga el corte muy bien gente aquí estamos ya le dimos a la A para que empiece a cargar entonces ahí inmediatamente van a ver que en la pantalla me sale el impulso dice fin de semana de impulso y te llega el impulso automáticamente ya se trabó esta cosa pura fascia si hijo pura fascia a ver aquí estamos ya miren ahí va a cargar y ahí está miren fin de semana de mejoras gratis un día de impulso un día de boost entonces le damos a siguiente y ahí ven que en el apartado de la tienda está el icono de admiración quiere decir que ahí es donde nos llega el set y aquí está miren se lo ponen en nuevo ahí está miren el set del primer aniversario de Gears es el set completo ahí está no es la gran cosa pero ahora sí que realmente es totalmente gratis y lo que ustedes tienen que hacer es nada más darle en comprar y ya se te va a tu inventario esas son todas las sorpresas a mí sí me sorprende ¿saben por qué? porque me bajé las expectativas desde que vi la tienda del martes yo dije entonces nada más nos van a dar impulso impulso normal o sea pero gratuito y pues imagínense mi sorpresa cuando nos llega el impulso mejorado bien entonces vamos a equipar las armas acabo es el perfil del Big Boss ni modo ¿verdad? a ver vamos a buscarlas creo que están más o menos abajo y aquí están vamos a equipar en todos y vamos a verlos y ahí están el set de armas les digo que realmente no es la gran cosa pero el impulso sí sí vale la pena vamos a ver hasta qué prestigio llegamos ahorita yo empecé desde las 12 en cuanto estuvo yo ya empecé el perfil del Big Boss ya ven que lo llevo de secundario se había prestigiado apenas ayer en 30 y ahorita ya es nivel 14 y yo era nivel 8 y ya soy que 24 creo bien pues nada eso ha sido todo sí ya son todas las todas las sorpresas realmente lo del impulso es bastante bueno sobre todo para mí que soy un flojonazo ahora sí vamos a motivarnos para subir mínimo espero llegar al Reup 40 para que me den el logro del Reup 40 que es una guerra que sí se ganará bien eso sería todo muchísimas gracias por ver el video ah de veras verdad ya me ando despidiendo según el trailer porque hasta trailer hicieron por el aniversario de 40 segundos pero bueno en el trailer dice que este impulso es del 10 al 14 de septiembre muy bien ahora sí yo creo que eso sería todo échenle ganas pueden hacer el truco que yo hago para subir si lo que les interesa es el prestigio hagan lo que hice yo en este video y si ustedes quieren sacar cartas también suben nivel y suben de muchos sus personajes pues hagan la colmena del reloj o las otras colmenas que están fáciles yo realmente no sé ahí busquen hay un youtuber que sí subió que son 3 dice y yo nada más conozco el reloj disculpen mi ignorancia pero bueno muchísimas gracias por ver este video ahora sí vamos vamos no 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 Gracias.